De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día una gran fiesta Una gran fiesta Que el Señor le pidió a Santa Fortuna Que se hiciera esta fiesta de las misericordias La misericordia del amor maravilloso del Señor Que entregó hasta la última, última gotita de sangre Es una forma hermanos queridos de demostrar No puedo hacer nada más por ti Me entregué entero, entero Y lo único que pido es que tú seas feliz Y que tú también lleves este mensaje de paz y de amor A tantos Tú lo has recibido Tú has salido adelante Tú has estado en la justicia Tantos ahí abajo En el pecado A lo mejor unos más, otros menos A lo mejor hay personas que realmente Han estado ya a punto de quitarse la vida Pero esa lucecita de la misericordia del Dios Que alguien le dijo Que alguien le mostró Que alguien le llevó Hoy día está arriba Y eso le sirve de ejemplo Ya tenemos muchas personas amigas Parientes Que han estado en la droga Que han estado en ranones Que han estado botados Que se han ido a la casa Que han dejado el desastre Y han reconocido Alguien le mostró a ese amado Señor Alguien los hizo volver A pensar que no éramos animalitos de instinto Sino que se han creado por Dios Y en el amor de Dios Y han vuelto Han renacido Y su vida les ha cambiado Y esos son los testimonios de vida Hermanos queridos Que no tener que avergonzarnos Todo lo contrario Sencillamente es mostrar Que podemos salir Y a eso vino el Señor A eso entregó hasta su última gotita Y hoy día En este domingo La misericordia Ojalá Todos los días A las 3 de la tarde Si no fue A las 3 de la tarde En algún momento Ese rosario La misericordia O una oración simple Chica de misericordia El Señor Que lo va a tener muy en cuenta Y veamos Aquí Cómo está de relatada Esta Esta entrega total Del Señor En Juan 19.32 Como su título dice La lanzada Fueron pues los soldados Y rompieron las piernas De los dos Que habían sido crucificados Con Jesús Cuando se acercaron a Jesús Se dieron cuenta De que ya había muerto Por eso no le rompieron Las piernas Pero uno de los soldados Le atravesó el costado Con una lanza Y enseguida Brotó del costado Sangre y agua El que vio Estas cosas Da testimonio De ella Y su testimonio Es verdadero Él sabe Que dice la verdad Para que también Ustedes crean Palabra Ahí está Juan Diciendo Yo lo vi No me lo han contado Testimonio real Eso es Hermanos queridos Lo maravilloso Que tú también Puedes hacer Con tu vida Testimonio real Yo sí Yo pasé por aquí Soy una muestra viviente Del amor Y de la misericordia Del Señor Así que Hermanitos Amados Queridos Ya por ahí Me han dicho No diga tanto Hermanitos queridos Amados Porque suena muy repetido Sale del corazón Así que En la distancia Sabemos que estamos Todos unidos Por el amor Del Señor Y si estamos unidos Por el amor Del Señor Somos todos Hermanos Amados Bueno Digámosle al Señor Que nos ayude A entregar También nosotros Si no la última gotita De sangre El último esfuerzo Que no escatimemos En esfuerzo Por ir a ayudar A los demás Así como Él no escatimó Ni siquiera Su última gotita De sangre Nosotros también No escatimemos Nada Por ir en ayuda Del Señor Solo No podemos Pero con Él Sí Así que Señor Yo confío Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón I ámame Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amén 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 Amén